Que triste se oye la lluvia en las casas de cartón Que triste vive mi gente en los techos de cartón Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso de los sufrimos Mira que es mucho el sufrir, mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombriz Y por eso, que triste viven los niños en las casas de cartón Que alegres viven los perros, casa del explotador Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación Para que no muerdan los diarios sin patrón Hace muchos, muchos años que está corriendo el obrero Que triste es, se oye la lluvia En las casas de cartón En las casas de cartón En las casas de cartón En las casas de cartón